¿Sabías que nuestro cuerpo está cambiando constantemente? Nuestro organismo se encuentra en un proceso incesante de transformación. Nuestras células mueren y son reemplazadas durante un lapso de tiempo de 7 a 10 años. ¿Te atreves ahora a decir que no puedes cambiar cuando todo en ti está en continua transformación? La mayoría de los nuevos átomos los recibimos a través del aire que respiramos, los alimentos y las bebidas que ingerimos. ¿Dudas ahora de que formamos parte íntegramente del mundo que nos rodea? ¿Que somos uno con nuestro entorno natural? Sin embargo, siempre estamos reivindicando cambios al otro y a la sociedad. Más democracia, más igualdad, más tolerancia, más justicia... ¿No podríamos nosotros mismos construir la sociedad que queremos? ¿Cambiar nuestro trocito del mundo? Todas las respuestas están por encontrar dentro de cada persona. Tienes todas las herramientas atorcadas. En el desierto, una botellita. Mírate. Atrévete. Sueña con algo nuevo. No estás solo. Reconoce el camino que empieza en ti. Cuatro. ¿Qué aprendiz qué hebt sido dugó? Ambas cómo está sucedido, notitulado. Finó. ¿Qué aprendizaje del cielo? Gracias por ver el video.